¿Y qué tal si hoy revisas tus prioridades? ¿Cómo las ordenas? Es la pregunta con la que quiero iniciar este momento, queridos amigos. Desde aquí, desde el noviciado carmelitano, yo soy el padre Jorge Duque y me alegra mucho poder estar con ustedes en este camino cuaresmal, en este espacio, una voz en el desierto. Hace poco hablábamos de las ideas y cómo es importante reordenar las ideas. Hoy, qué bueno que nosotros revisemos nuestras prioridades. ¿Y cómo sé yo cuáles son mis prioridades? Es la primera pregunta. Pues en ese revisar las prioridades está una cosa en lo que nosotros creemos que es nuestra prioridad. Porque si yo te digo, bueno, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Seguramente muchas personas dirán, bueno, pues mi prioridad es mi familia, es mi trabajo, son mis amigos, mi prioridad es la universidad, mi prioridad es ser profesional, pues o el estudio. Y como una respuesta es Dios, dirán algunos creyentes. Y son respuestas que, claro, son fáciles de sacar cuando yo simplemente las paso por mi cabeza ya. Pero cuando yo hago un ejercicio práctico, es decir, de empezar a mirar mi vida, ¿estás seguro que lo que tú crees que son tus prioridades coinciden con lo que realmente son? ¿A qué me refiero? Que una forma de saber cuáles son mis prioridades es aquello a lo que más tiempo le dedico. Allí es donde en lo concreto y real está mi prioridad, no en lo ideal, porque en lo ideal no puede hacer esas escalas. Mi prioridad Dios, familia, trabajo, dinero, bueno, y cuando hablo de familia hablo también de amigos. Entonces uno puede decir, ahí está mi prioridad. Pero cuando le dedicas tiempo a eso, ¿a qué es a lo que más tiempo le dedicas? ¿Y cómo las estás ordenando? Porque alguien puede decir, mi prioridad es estar pegado al celular. ¿Quién de ustedes lo pensó? Espero que el que es muy adicto al celular lo haya dicho, vea, yo reconozco que mi prioridad es el celular. ¿En qué? Es que yo no puedo sentir que me vibra porque ya estoy pendiente. Es que yo le escribo a una persona y estoy esperando a que me responda inmediatamente. Entonces a veces terminas haciendo nuestra prioridad, ¿por qué? Porque es a lo que más tiempo le estoy dedicando. Es que mi prioridad son los otros, pero nunca le dedico tiempo a los otros, sino que solamente pienso en mí. Y no desde la mirada de la autoestima que me ayuda a amarme, sino desde la mirada egoísta que me ayuda a pensar solamente en mi bienestar. No, revisa tus prioridades, es a qué le estás dedicando más tiempo. Hoy en día hablamos mucho si el tiempo es de calidad o cantidad. Y me parece muy importante, alguien decía hace poco, esa pregunta ni siquiera debería estar, tiene que ser un tiempo de calidad y cantidad. ¿Sí? Pues obvio, es preferible que haya calidad en lugar de cantidad. ¿En qué sentido? Pues es que yo no puedo estar todo el día contigo, pero el momentico que estoy, estoy de corazón. Eso es más calidad que cantidad. Pero tampoco podemos decir, ah, no, es que simplemente yo le dedico una horita y cuando estoy con él o con ella, ahí sí me meto de lleno. Porque en el otro resto del tiempo estoy trabajando, estoy muy ocupado. Sí, a ver, hay cosas que es entendible, que uno no tenga la facilidad, sobre todo si dependo del trabajo, si estamos lejos, eso es verdad. Pero tampoco lo puedo utilizar como una excusa para decir, no, es que el tiempo es una horita que yo le dedico, pero es de calidad y el resto del tiempo me olvido. Como a veces pasa con Dios. Entonces yo voy a la Eucaristía y la vivo con todo el corazón. Eso es tiempo de calidad, media hora, una hora que dura la Eucaristía, está bien. Pero el resto del tiempo, no, me entretengo en un montón de cosas. Ah, entonces ahí es donde hay que poner de la mano esa calidad y cantidad, ¿sí? Que no sea para mí una excusa. Es simplemente para que cuides y revises tus prioridades. ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Con cuánta intención o con qué interés estás allí para ellos? Dios, cuidámosle a Dios entonces que en nuestra prioridad estés tú, Señor. Que en nuestra prioridad están los que amamos. Que en nuestra prioridad incluso esté nuestra salud, nuestro bienestar y el bienestar de los que nos rodean. Que dentro de nuestras prioridades, Señor, estén aquellas cosas que nos hagan crecer y amar más a los demás. Señor, bendícenos, ilumínanos, ayúdanos a ordenar nuestras prioridades y que en el centro de nuestra vida estés siempre tú. Bendice a todos los que hoy nos acompañan. Llénalos de sabiduría, inteligencia y discernimiento para que puedan ordenar y reordenar sus prioridades. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Espero que este espacio sea una prioridad también para ustedes en su vida, en su camino, en sus días. Y también que el amor sea una prioridad. ¿Por qué? Porque el amor le da valor a las cosas. Gracias. 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 Gracias.